Hola, 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 bon dia, bon dia, buenos dias, buenos dias gente abençoada Mirenme, ser católico es uma abenço Que quiere decir ser católico es una bendición si obedece la Biblia Ser evangélico es una bendición si obedece la Biblia De lo contrario es hipocresia Gente linda, hoy día de hoy quiero convidarle a todos ustedes para que nos sigan en Youtube Si usted está en Youtube, acompáñase en Instagram, acompáñase en Facebook Como la casa rodanche más pequeña del mundo El día de hoy te voy a hablar de una... todo el mundo sataniza el arroz Ese arroz se me engorda, me vuelve fofinho El arroz es culpable que se me subió el colesterol, claro que sí Pero vino un arroz poderoso, 4x4, lleno de proteínas, 8 granos Y aquí está Armoni, de mi amigo Rogelio Dios te bendiga Rogelio, Deus abençoe Rogelio Ah, un arroz cero gluten, un arroz muito... Él es ingeniero agrônomo, el mejor de Brasilia Mira, un arroz 4x4, muchas gracias Armoni Así que, ya saben, si van a consumir algo, consuman el mejor arroz do Brasil Arroz Armoni, Armoni, Armonia El mejor arroz do Brasil del mundo Shalom, enseña a la gente cómo se ora cuando se come Para que ellos puedan mostrar a sus filios, a sus filias, a sus hijos, a sus hijas Cómo tienen que orar práctico y rápido y con palmas a Cristo al último Vamos ahí Papito Dios, te damos gracias por esta rica comida que vamos a comer Ayuda a los que no tienen, en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios Palma para Cristo Porque se lo merece Ay, 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 gente linda A Dios le bendiga y no permita que le crezca La variga Eso